Número 2 Nosotros sacamos lo que se llama olla, lo hacemos secar en el sol. Cuando seca, lo machucamos. Después hacemos soga, traemos al puente, lo jalamos y después de tres lo trinzamos. Ya tengo 50 años en lo que estoy trabajando en este puente. Este puente que se mantenga hasta la última. ¡Gracias por ver el video!